Hola, hola, aquí estamos en la vereda de las frías Esta es la finca de Hernando Zapata Saluden compañeros, Mauricio Pulido, Guillermo Ochoa Vamos de rodada, vea Aquí vamos con nuestras bicicletas Aquí está el jovencito preparándose para salir Y por aquí pasa mucha gente Esta es una casa muy bonita Muy tradicional Verdecita, vea, con café Y aquí hay una máquina Una máquina para cortar pasto Estas son las bellezas que tiene nuestra querida Colombia